Bueno amigos, aquí estamos con un video más aquí para nuestro canal Geryl Chatia Aquí estamos con las chicas de mi grupo Vamos a hacer unas donitas, o vamos a intentar hacerlos juntos Porque así como ustedes nos están viendo, les puede gustar y hacerlo también en familia Aquí también va Rocío, Rocío unas palabras a nuestros suscriptores y amigos que nos ven Pues, buenos días, ¿cómo están? Pues todos los que nos miran, bendiciones a cada uno Merlin Hola, buenos días, un saludo para todos los suscriptores Como dijo mi tío, vamos a intentar hacer una donna, a ver cómo nos quedan Esperemos que nos queden bien, babu, y así nos chupamos los dedos En serio que sí Así es, ahí avanzan los pasos Justin, ¿qué le quieres decir? ¿Cómo están? Espero que estén en una bendición en sus lugares Ahorita vamos a hacer una donita, como dijo mi papá Eso, ahí está Justin saludando, mi hijo ¿Pati? Hola, muy buenos días, espero que estén bien Bendiciones a cada uno de los que nos vayan a ver Y dándole gracias a Dios para que nos permita un día más Y como dijo mi tío, ahora vamos a hacer unas donas Así es, entonces empecemos con los ingredientes Echa la harina Aquí les voy a dar las indicaciones yo Porque ahí está, ya está pesada Libra y media de harina La bolsa No, ahí está, aquí está Aplícale todo Bueno amigos, ustedes van a ver ahí Son libra y media de harina Harina dura Ajá Aplícale dos huevos Hazle una como en medio ahí eso Aquí entre todas Entre todas Ahí está Dos huevitos Una pizca de sal Una margarina Sí que son como cinco cucharadas Pero ahora vamos a echar todo Quiebralos No, no, espérate que van a echar todo Todo, después se mezcla Así es Vamos a hacer una mezcla a lo loco Así es Échale la margarina Quiebrala Después se mezcla Unas Bueno, con azúcar son cuatro onzas Hay que pesarlo Cuatro onzas Así es Bueno, entonces dijimos cuatro Hay que pesar la azúcar Son cuatro onzas Pésale una bolsa Y una onza de levadura Aplícale, ya lo pesé Ajá Échale todo, mijo Ahí está Yossi también Vamos a echar Una onza de levadura Estamos echando Espero que vayan anotando Ahorita vamos a pesar Cuatro onzas de azúcar Y una pizca de salsa Una pizca Con una media cucharadita Y medio litro de leche Bueno, algunos Si ustedes prefieran Échale agua hervida Pero nosotros le vamos a echar leche Aplícale leche Ajá Ahí está Vamos a llevar el medio litro De leche Ahí está Aquí pueden estar Ahí está Cuatro onzas de azúcar Cuatro onzas, viste Sí Ah, bueno Ahí va Cuatro líneas Sí Ah, bueno Aplícale Esperáte que van a echar azúcar Para forzar a volver Para llevar todo Ajá Bueno Ahorita vamos a empezar A moverlo Sí que está haciendo calor hoy Ah, pues es bueno Porque es bueno Para eso Para que se mantenga Porque eso se dejaron 30 minutos de reposo Para que Después de los 30 minutos Así es Bueno Ahí estamos Si no No va a alcanzar el tiempo Para el videíto Espero que les vaya gustando Amigos El video que estamos haciendo No olviden suscribirse A Jerez Chapin Bendiciones a sus hogares A su trabajo A su familia Y las personas Que Más que todas las personas No sé quiénes Las personas que nos rodean Va a sus amigos También Va porque como uno Amigos Así como amigos De los amigos Bendiciones Ahí Ahí está viendo a Patricia Moviendo ahorita Con la paleta Pero ya Espera ya un momento Que no se fue Con la paleta Con la mano Tienes que meter la mano Así es Sí porque ya Se está poniendo dura Así es Ahí estamos haciendo La masa Para donas Así como pueden ver Miren a Paty Ahí está amasando La masa Para la dona Se lleva Un aproximado Tiempo De 10 a 13 minutos Amasando Hasta que se despegue De la mano Hasta que se haga Una masa manejable Ustedes irán viendo Ahí Ahí está Paty Sacándose El sudorcito Pero ahí lo estamos Haciendo con mucho cariño Porque después De que hagamos Todo eso Vamos a disfrutar El esfuerzo De las donitas Y espero que ustedes Lo hagan en casa Está Paola Solo risa A lo mejor Le sale algún Pretendiente Ahí señores No pues Ahí está Patricia Solo No la van a ayudar Muchachas Solo ella va a hacer Hasta el teleno Pero si no se van A manchar También Bueno aquí La cosa que ustedes Están viendo Para que aprendan Así lo hacen También en su casa Aquí lo estamos Haciendo en grupo Así como le digo Un amigo Mi amigo Nacho Es un amigo De la infancia Mío Y él está En otro lado Pero me dio Esta receta Porque supuestamente Iba a ser Para negocio Pero O también Para los que quieran Ver Quiero poner un negocio Aquí ahí está La medida Solo quieren hacer Las cantidades Se duplica Lo que como les dije Libre y media De harina dura Cuatro onzas De azúcar Una pizca de sal Dos huevos Una Una Levadura Una onza Y la margarina Una barra Margarina Son Son Creo que son Dos onzas Pero Una barra Una barra Y ahí usted Ya después Hacen la masa Así como está Haciendo Patricia Ahí está Rocío ¿Tenés Rocío? ¿Qué tal está apareciendo Eso? Que estamos Aprendiendo Porque estamos juntos Aprendiendo Ahí estamos Aprendiendo A ver cómo Si puede Porque aquí No, yo también Primera Es que hacemos esto Y primero Si nos sale Torcidito Señores No No somos expertos No nos van a dar Sus malos comentarios Tenemos unos comentarios Positivos Porque aquí estamos Dando Para que ustedes Aprendan también Y nosotros Aprendiendo Más que todo Es como Aprendiendo juntos Así es A todos los que nos van a ver Así es Y bendiciones Por donde quiera Que estén Saludos Ahí a la República de México A todos los hermanos Mexicanos También un saludo Cordial Y a todos Por donde quiera Que se encuentren En cualquier estado Todos los de la Unión Americana Centroamérica Salvador Honduras Bendecidos Todos los del Caribe También Oceania Hasta donde llegue La transmisión Toda Europa Donde pueda llegar Esta transmisión Mis sinceros Saludos a todos Y que estén Bendecidos Ya que el creador Nos bendice A cada uno A su manera Y nosotros Aquí estamos Bendecidos Con un lindo día Y haciendo Estas Masitas Para donitas Bueno amigo Después de 13 minutos Así nos Y de tantas manos Que ya pasó Que nos cansaba Ah si Es que quiere fuerza Para poder Maciar Hasta que vine A meter aquí Pero Ustedes miren Ya después de 13 minutos Ya Ya se suelta La masa Esto es como Dijimos nuestra Primera vez Pero Realmente Nos está Saliendo bien Estamos intentando Para poderlo hacer Mucho más Mejor Así es Pero Les digo Que aquí Es como Que aprendiendo Juntos Estamos Esta receta Miren La masa Ya se está Desprendiendo De la mano Pero si Saca un poco De sudor Ay Como aquí Hace bastante Calor Y aparte El calor Que hace Que ustedes Pueden ver Ahí Miren Si Porque Estamos Sudando Es que Hay bastante Calor También Así es Como saben Que aquí Es costa Vamos a Harinar Acá Vamos a dejarlo Que A que Repose Unas No te Calculamos Que una Una media Hora Para que Crezca La masita Así De crecer Más Ya hacemos Nuestra masa Podemos Moldear Nuestras Bonitas Ustedes Pueden ver Ahí Espero Que les Guste Amigos Dejamos Esto Y vamos A esperar Unos 30 Minutos Y vamos A seguir Haciendo Lo vamos A tapar También Vamos a tapar Una bolsa Y ahí Va a quedar Sí Para que Agarre Más calor Más vapor Y crezca Solito Para que Inplemada Porque es Lo que El trabajo De la levadura Es Inflarla Más Y entonces Seguiremos Haciendo El siguiente Paso Bueno Amigos Ustedes Pueden ver Que ya Pasados 30 Minutos Miren Lo poquito Que pasó Y Ya Enfló Ahí Le quité Un poco El aire Que ya Inflado Más Miren Ese poquito Que Creció Bastante Bueno A empezar A amasar De nuevo Y hacer La masa Que Le peguen Una manada Para dejar El aire Y Vamos a poner La mesa Para Seguirle Amasando Y A empezar A hacer El Ahí Está El Molde Este Es Molde Que Carga Merlin Ustedes Pueden Ver Pero Primero Vamos a Hacer Otro Poquito Y Pasar El Rodillo Y Hacer El El Grosor Como De Un Centímetro Calculándole Vamos a Ver Qué Tal Quédese Con Mezcla Mezcla Lo Está Hacer Ya Como Vieron Este Ya Se Dividió La Mezcla Y Ahorita Vamos A Hacer Para Que Queden Los Un Centímetro Más O Menos Para El Grosor De La De La Mezcla Que Se Le Hace Va Para Sacar Las Donitas Tenemos Ya El Modre Como No Tengo Rodillo Estoy Estirando Trato De Estirarlo Así Y Usted Me Dice Como Va Quedando Bien Ahí No Si Así Va Quedando La Forma De La Dona Ya No 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 Echale Harina Aquí Esperamos Otro Par De Minutos Y Eso Lo El Restante Lo Vuelven A Con Cuidado A Unir Y Dice Hay Como Nos Quedan La Donita Amigo Porque Es Nuestra Primera Dona Que Hacemos Aquí Nosotros No Somos Dedicados A La Panadería Pero Ahí Estamos Aprendiendo Tres Vamos Esperar Un Par De Minutos Vamos A Seguir Haciendo Tres Porque Como Les Digo Es Nuestra Primera Haciendo A Esto Pero Bueno Ahí Se Están Haciendo Otras Con La Mezcla Que Sobró Se Juntó Y Se A A A A A Eso Calienta Entonces Ya Calienta Ya Hacemos Esto Lo Hacemos Así Yo Porque Hay Unos Que Hacemos Con Manjares Y Seguimos Así Han Quedado Las Donitas Acá Como Ven Vamos Esperar Un Rato Un Par De Minutos Para Que Inflen Otro Poco Y Después A Sofreír Los Porque Lo Vamos A Hacer En Aceite Ya Está Meli Calentando El Aceite En Las Tufas Vamos A Esperarnos Segundos Para Que Se Caliente Bien El Aceite Hay Que Echarle Demasiado Aceite Para Que Se Espumpe Para Que Quede Que Nade En Aceite Para Que Se Cozan Bien Si A Fuego Lento Que No Sea Demasiado Bueno Amigo Así Como Pueden Ver Aquí Estamos Haciendo Las Donas Entre Todos Como Les Dije Aquí Entre Todos Estamos Aprendiendo Ahí Están Las Donas Ya Tenemos Aquí Friyendo Aquí Tenemos Unos Friyendo Pueden Ver Ahorita Que Salgan Vamos A ver Cómo Salen Estas Donitas Ahí Pueden Ver Al Grupo Divirtiéndose Haciéndose Las Donitas Ahí Conseguimos Un Rodillo Ahí Vamos A Prestar Porque Miramos Que Nos Estaba Saliendo Medio Bien Con Rodillo Pero Ahorita Ya Ahí Estamos Haciendo Ya Esta Patricia También Bien Bien Ahí A Salir Trata De Terminar Vamos A Y Aquí Podemos Ver Yo Aquí Viendo Las Donitas Bueno Mi Amigo Ustedes Pueden Ver Aquí Ya Van Escargando Los Color Las Donas Espero Que Miren 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 Amigos Espero Que Les Guste Aquí Lo Andan Haciendo Acá Están Y Yo Los Estoy Cocinando Allá Ahí Está Vamos A La Venta De Donas A ver Que Nos Compra Bueno Amigos Espero Que Sigan Con Nosotros Aquí Estamos Echándole Ya Miren El Pues Sería Mejor Chocolate Derretido Pero A Nosotros Solo Para Que Lo Vida Aquí Están Mira Que Estamos Haciendo Y Miren Están Las Muchachas Mordeando Y Y Oste También Ahí Están Merlin Merlin ¿Cómo te Sentís Con Tus Primeras Donas Que Rocío Cómo Te Sentís Haciendo Esta Experiencia Porque Es Feliz Pues Yo Creo Que Todo Estamos Y Justin ¿Cómo Te Siente Aquí Papá Siendo Ahí El Panadero Te Está Gustando Ahí Miren Amigo Aquí Estamos Yendo A Trabajar A Justi Para Que Tenga Ya Más Adelante Si Le Gusta Lo Que La Panadería Aquí Estamos Haciendo Las Donitas Sí Porque Si Aprenden De Miren Amigos Aquí Vamos Aquí Están Nuestras Primeras Donitas Espero Que Les Agrade Aquí Están Cocinando Más Y Esto Para Nosotras Un Estamos Contentos Porque Para Hacer Nuestras Primeras Donas No Va Tan Mal Ya Después Se Le Puede Echar Así Como De Chocolate Con Azúcar A Lo Mejor Más Adelante Tenemos Con Manjar Pero Vamos Aprendiendo Va Poco A Poco Y Así Enseñándole Las Muchachas También Ya Que Son Menores Pero Ahí Van Aprendiendo Algo También Ellas Cuando Estén Más Grande O Les Gusta Hacer Algo Los Practican En Su Casa Se Van Acordar De Su Primera Vez Cuando Hicieron Donas Ahí Riendo Todo Pero Ahí Vamos Espero Que